Vean ustedes, esta es la parte donde ella va a salir a dar una conferencia aparentemente para dirigirse hacia el pueblo de Guatemala, a los medios de comunicación a través de nosotros pues llegar a ustedes para que usted pueda conocer realmente cuál es el mensaje que ella tiene a esta hora por parte de su familia, parte de ella, quien está bajando ahorita en este momento las gradas. Algo bastante difícil para poder descender, pues ella solicita también para que pueda ser de la forma más tranquila y ordenada pero también pues es un tanto difícil poder descender en este momento cuando viene ella con su nieto, cuando viene con sus hijas, su familia hacia este centro de votación. Pues la llegada de ella era bastante esperada aquí por las personas que están viniendo a votar y por los medios de comunicación que en este momento estamos ubicados porque queremos conocer cuál es el mensaje que ella tiene a esta hora. Repito, vamos a tratar de escuchar en el momento que ella decida poder pues dar a conocer este mensaje. Nosotros estamos ubicados, están diciendo que va a ser un poco atrás para que ella pueda prácticamente posicionarse bien y de esta forma poder conocer qué es lo que tiene que decir. Nosotros estamos en vivo y en directo a través de este medio de comunicación para que usted pueda conocer entonces qué es lo que se está viviendo. Vamos a tratar de saber si ya tenemos alguna postura. Por favor, para que tengan medio cuidado, medio cuidado para... 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 En este momento pues ven ustedes cómo tratan de... ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! Vengo acompañada de mis hijos, de mis nietos, de mi familia. Porque creemos en la familia, la familia es la base de la sociedad y debemos de trabajar por las familias guatemaltecas. ¿Cómo ha notado toda esta jornada electoral, licenciada Sandra? Más que en cuenta que hay poca presencia de personas. Bueno, esperamos que la gente salga a emitir su voto cívico. Un saludo a las comunidades de todo Guatemala, que salgan a votar. La Utsahuech, como están allá en Occidente. Masalechol, allá también en Porcoban, Alta Verapaz. Muchas gracias por ese voto, por ese respaldo que nos han dado. Y estamos muy contentos de estar aquí. ¿Hay confianza en ganar esta? Sí, estamos confiando en Dios. Para el pueblo, primero Dios lo lograremos. ¿Dónde va a esperar la selección? ¿Dónde va a esperar el contesto? Bueno, en la oficina, en la sede, donde hemos estado siempre. ¿Ahorita va para la sede? ¿Dónde está la participación de los guatemaltecos? Bueno, como históricamente, la historia electoral marca una baja siempre en segunda vuelta. Bueno, no tenemos información, pero también tienen la oportunidad de salir a su voto y también participar. ¿Candidata, hay muchos guatemaltecos que aún no han salido a ejercer su voto? Un llamado para que los jóvenes participen. Yo quiero, sobre todo, decirle al pueblo que queremos trabajar por la unidad del país. Ya no más confrontación ni más polarización. Guatemala necesita unidad. Y queremos trabajar por la unidad de Guatemala. Para todos y todas los guatemaltecos, unir el campo con la ciudad, los obreros con los trabajadores y los patronos, rural, con el área urbana, los profesionales, los jóvenes con los adultos mayores, los niños, las familias. Queremos trabajar por todos en general. La unidad del país, bajo una sola bandera azul y blanco, que es la bandera de Guatemala. El Ministerio Público más inminente de Estados Unidos. ¿Qué pasa? La situación ha admitido su voto. Repito, un tanto complicado la situación de la salida. Escuchamos entonces Que participen todos los sectores Solo no podemos Necesitamos la ayuda de todos Y todas para ser Un solo país Una sola nación Y construir una nueva Guatemala Porque nosotros si representamos El cambio que el país necesita El otro partido es el continuismo Y es el candidato de Jimmy Morales Nosotros estamos hablando De renovación, de reconstrucción De Guatemala Necesitamos recuperar nuestro país Estamos hablando de hacer las cosas bien Totalmente diferentes A este gobierno que ha dejado en vergüenza A nuestro país Y todos sabemos que Jimmy Morales Está apoyando al señor El señor Matei El señor Matei es el candidato de Jimmy Morales Eso lo sabemos Eso lo sabemos Ojalá que les traiga Ya que ya volteemos la hoja Yo estoy pensando en la unidad del país Si quiere unidad Es porque estamos demostrando transparencia En estas elecciones Cuidado con el niño Cuidado con el niño Muchos llamados Para que no se vayan a votar Hacen un llamado Para que no se votara Esa selección De su equipo Bueno Eso es parte de lo que Estaremos hablando ya En el próximo día Cuidado con el niño Muchos llamados Estamos muy contentos De estar participando Muy contentos Muy optimistas De que ganaremos Las elecciones Y voy a ser la primera mujer Presidenta Si Dios lo permite Y el pueblo así lo decide Dios primero Después de 198 años De independencia Y 52 presidentes Si Dios lo permite Y el pueblo así lo decide Seré la primera mujer Presidenta Bueno Sandra Perdón ¿Cómo viste? Bueno Hemos escuchado A Sandra Torres Sandra Torres Que nos ha dado a conocer Su mensaje Como La candidata presidencial Que también Trataremos de Que darnos Permita por favor Trataremos de escucharla En este momento Licenciada Licenciada El acuerdo El acuerdo Que tras el país seguro Firmado por los Estados Unidos ¿Cómo lo canta? No tiene que ir Para el Congreso Jimmy hay que Inmendarle la plana No conoce La constitución De la república Que la lea Es importante Que nosotros No estamos en capacidad De estar Firmando ese acuerdo Cuando se firma Un acuerdo Es para que Ambas partes ganen Y él lo hizo Detrás de las espaldas Del pueblo Yo he sido Muy contundente En eso En relación Al otro candidato Que dijo Que a lo mejor Era un buen acuerdo Accionaría contra Jimmy Morales Estando la presidencia Yo no voy a Yo no estaba Entre mis planes Dagnificar a nadie Yo no quiero Dañar a nadie Ni dañar el país Yo lo que quiero Es la unidad De Guatemala Ya es Pero obviamente Cualquier persona Que haya cometido Algo ilícito Tendrá que Pagar Con la ley En la mano En decir Que nosotros En nuestro Proyecto político Si tenemos Principios Y valores Fundamentados Con el respeto A la familia Respeto a la vida Desde su concepción El respeto A esa Al respeto A esas familias Porque las familias Se conforman Entre el matrimonio El hombre y la mujer No entre dos hombres Y dos mujeres Muchísimas gracias A la candidata Presidencial Sandra Torres Quien ahora Pues ya Hace el ingreso A su vehículo En el cual llegó Hacia este punto Vamos a observar En el momento Que ella pues ya Comienza A retirarse De este punto Afortunadamente Pues ya Pues se ha logrado Escuchar algunas palabras De la licenciada En este punto Por favor Brian Hagámonos para Para acá Observen ustedes Como ella Pues se va A retirar En este vehículo Tipo pick up El cual Pues ha Hecho su arribo Hacia este punto La licenciada Sandra Torres Quien está A punto De ver Hemos observado Todo vía aérea También Somos el único Medio de comunicación Quien está En este punto Con tomas aéreas Para que ustedes Puedan observar Todo lo que está Ocurriendo Cómo se desarrolló El arribo El transcurso El traslado El egreso De Sandra Torres Quien ha emitido Diferentes mensajes Hacia la población Guatemalteca A través de los medios De comunicación A través de aquí De este medio Donde estamos Transmitiendo en vivo Y en directo Ha hablado sobre El tema de la familia Ha hablado sobre El tema De Pues otro candidato Presidencial Ha hablado sobre El tema De coyuntural De lo que atraviesa La política Guatemalteca Pero también Se ha dirigido En cuanto A lo que A ella podría Competer Hablar O lo que a ella Le compete Hablar Esta es la Transición En vivo Y en directo Que le hemos Llevado Por supuesto Nosotros Regresamos Al estudio Principal Imágenes Imágenes captadas Por mi compañero Brian Escobar Y todo el equipo De la unidad móvil Que está aquí En la zona 15 Capitalina De la unidad móvil De la unidad móvil